Querido presidente Rajoy, querido presidente Herrera, querido presidente del Consejo de Administración del Norte de Castilla, director general, director, hoy tengo que dar entrada a Mariano Rajoy en la presentación de su libro Una España Mejor, como ya se ha puesto de manifiesto. Y lo hago en el marco de la celebración, como ya se ha dicho, de los 165 primeros años del Norte de Castilla, tiempo en el que este periódico ha sabido conectar con las personas y contar la historia desde la cercanía. Por tanto, enhorabuena a todos los profesionales que formáis actualmente parte de esta cabecera y que también representáis a quienes os precedieron en vuestros puestos de trabajo en tiempos pasados. Vuestro es el éxito y también la responsabilidad de sumar otros 165 años. Por tanto, felicidades a toda la familia del Norte. Tomo humildemente el relevo de presentador de Mariano Rajoy, del gran comunicador Carlos Herrera y un político también de la talla de Alberto Núñez Feijó, en la presentación del propio Mariano Rajoy. Y yo espero estar hoy aquí a la altura de esta exigencia. Esta presentación, desde luego, es para mí una oportunidad de darle en primer lugar las gracias a él por su inmensa labor, también por el afecto y, por supuesto, por el apoyo que siempre he recibido de tu parte. Muchas personas han sido importantes en mi carrera, algunas están aquí presentes, pero, desde luego, Mariano Rajoy es una de las primeras, como decía, por su ejemplo, por sus enseñanzas y por algo muy importante que él sabe bien a lo que me estoy refiriendo, por su influencia directa en mi trayectoria política. Dicho esto, creo que es obligado decir que es una buena persona, es una de las mejores personas que conozco, es un político de talla, como ha demostrado, y sobre todo un grandísimo presidente, al que la historia de nuestro país, desde luego, le reserva un sitio con letras de oro. Muchos de ustedes no sabrán que el destino decidió que tuviera la oportunidad, sin saberlo en aquel momento ni él ni yo, que uno de los últimos actos que hizo como presidente de gobierno, desde luego fuera de la ciudad de Madrid, fuera en la ciudad de Salamanca, siendo yo el alcalde de la ciudad. Permítame una breve reflexión personal, familiar. Mi familia y yo guardamos un magnífico recuerdo de aquel acto, de aquella mañana, él estaba clausurando el congreso de Universia, que se celebraba en nuestra ciudad con ocasión de los 800 años de la Universidad de Salamanca, y desde luego, pues nos quedamos, como siempre, prendados de tu cercanía, de tu cariño y, sobre todo, de tu sentido del humor. Tenemos pendiente, presidente, una visita larga y tranquila por la ciudad del Tormes. Año y medio después de dejar la vida pública, cada vez se reconoce y se valora más tu legado. Eso dice mucho de lo que hiciste. Hay que recordar el contexto. El contexto era una crisis económica feroz, desde luego un desempleo que asustaba en aquellos momentos, una España en quiebra a punto de ser intervenida, la sucesión en la jefatura del Estado, el desafío territorial y el artículo 155, retos que él afrontó desde el gobierno con pulso político, con capacidad de iniciativa, que lo demostró hasta el último momento, porque fue capaz de acordar y pactar los presupuestos que hoy, casi dos años después, siguen vigentes. Distes ejemplo de dignidad y nobleza en la forma de abandonar tus responsabilidades públicas, tras lo que fue una maniobra política injusta, inexplicable, urdida con argumentos falsos y con unos socios, los del actual presidente de gobierno, que no han traído nada bueno a España. De hecho, todavía padecemos la inestabilidad que provocó aquella moción de censura. Y seguimos, permítanme una reflexión, con el bloqueo que provocó aquella situación y que ha provocado el señor Sánchez. Ahora nos quiere llamar a los presidentes autonómicos, aunque en realidad solo le interesa hablar con uno. Yo, desde luego, estoy encantado de hablar con el presidente del gobierno de España para recuperar los consensos constitucionales, para hablar del futuro de Castilla y León y del proyecto común de España, para hablar de la financiación autonómica igual para todos los españoles, para hablar de la política agraria común tan importante en esta tierra y en este país, para hablar del reto demográfico que tú pusiste en el frontispicio de la mano del presidente Herrera, en el frontispicio de la política española y europea, para hablar del reequilibrio industrial de las infraestructuras que necesita nuestra tierra. Sánchez parece que lo único que le preocupa es realizar una maniobra para acercarse única y exclusivamente a Quintorra. Pero volvamos con Mariano Rajoy. Debemos reconocerle, desde luego, su permanente esfuerzo para encontrar respuesta a cada desafío con el que se encontraba. Él, como bien expresa en el libro, huye del radicalismo y entiende la política desde la moderación, desde el diálogo, desde la convivencia, que no es otra cosa más que el centrismo. Y él, desde luego, define el centrismo, lo recoge en el libro. Dice que no es una doctrina, que es una voluntad, la de evitar cualquier exageración, la de sacar el mejor partido de las cosas, sin tener prejuicios doctrinarios, de sintonizar con los deseos y las necesidades de la inmensa mayoría del pueblo español. Por nuestra parte, desde Castilla y León, le estamos agradecidos por los beneficios que generó en sus años de gobierno y que aportó muy especialmente en unos años especialmente difíciles en lo económico, unos años que, por poner un ejemplo, trajo el tren de alta velocidad a provincias, a capitales como León, Palencia, Salamanca, Zamora y, desde luego, encaminó otras. En definitiva, es un legado que merece ser, por un lado, recogido, pero, por otro lado, también relatado para que pueda valorarse en su justa medida. Afortunadamente, este libro, Una España Mejor, constituye un testimonio de primera mano, de su propio puño y letra, que refleja muy bien a las claras su talante y también la personalidad de su autor. Tranquilo, directo, de primera persona, sin dobleces, sin buscar ni venganzas, ni revanchas, ni ajustes de cuentas, contando las cosas como fueron o como él las vio, incluso las que quizás debieron haberse hecho también de otra forma. Pero un libro que expresa dos cosas. Por un lado, expresa la verdad y, por otro lado, también expresa el amor por España. Y todo ello con el mandato fundamental de la política de cumplir ese mandato que es, ni más ni menos, que mejorar la vida de las personas a las que servimos y por las que trabajamos quienes tenemos responsabilidades públicas. Ojalá el espíritu de encontrar una solución más adecuada en cada momento que te ha caracterizado impregnara hoy la vida política española. Voy concluyendo. Necesitamos ese sentido de responsabilidad sin histrionismo que no rehuye tomar decisiones cuando es preciso pensando siempre en el interés general. En un país donde nos gusta más hablar que escuchar, nos gusta más imponer que dialogar y consensuar, sin duda es importante leer este libro, escuchar este libro y atender las reflexiones de Mariano Rajoy. Y tenemos la suerte de tenerle hoy aquí en persona. Para mí ha sido un honor haber sido tu presentador. Ahora tienes tú la palabra, pero nosotros el honor y el placer de escucharte. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.